Hola, buenas a todos, MrSergito23 aquí comentando un nuevo gameplay, esta vez sobre las impresiones de los mapas del DLC Annihilation. Esta vez toca el mapa Hangar 18, es un 25, una partida normalita. Y bueno, voy con el arma que veis, Enfield creo que es, con la mira de punto rojo, era sobre los primeros niveles del nuevo prestigio que hice cuando pusieron los puntos dobles. Y bueno, antes de contaros más o menos como es el mapa y mis impresiones personales sobre él, voy a contaros un poco el incidente que tuve con el último vídeo que subí, el de Crisis 2. Bueno, primero al renderizarlo, no sé por qué se renderizó mal y le puse bien la plantilla, pero bueno, se renderizó a una calidad sub HD, a 480p. Y bueno, tuve que volver a renderizarlo de nuevo, esta vez salió bien. Y bueno, el vídeo tendría que haber estado para el domingo por la mañana, ay domingo, perdón, por el sábado por la mañana, por el mediodía tendría que haber estado. Pero hubo varios problemas, ¿no? Mientras estaba subiendo la primera vez, se fue la luz, ¿vale? Un problema, estuve en casa 5 horas sin luz, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y bueno, no podía subirlo y cuando luego lo subí, se fue otra vez a la noche, estuvimos otras 2 horas sin luz, por lo que se ve algo se rompió o algo, porque luego al día siguiente me fui para la playa y vi un generador en la calle, así que estarían arreglándolo ahí. Así que las dos veces que lo puse a subir, se fastidiaron por eso, pues se fue la luz y su vida cancelada. Entonces el domingo antes de irme para la playa puse el vídeo a subir y bueno, ahí lo tenéis. Por eso tardó tanto en subirse. Yo quería subir crisis 2 el sábado y el domingo después de llegar de la playa y eso, subir otro más, que sería este, pero bueno, que toca hoy lunes. Supongo que ahora mientras estoy grabando esto y se sube, lo tendréis para martes, pero por la madrugada, o sea, una de la mañana o así. O a lo mejor menos, supongo, porque ya no me pesan tanto los vídeos. Y bueno, ese es el problema que he tenido en el vídeo de crisis 2. Ahora luego en la pantalla os pondré el enlace para ver el vídeo, para los que quieran verlo. Y bueno, sobre el mapa, el mapa está bastante bien. Es bastante diferente como a lo que es Hazard o el Drive-In también. Es un mapa más cerrado, no tiene tantos espacios abiertos. Al estilo de mapa no es que sea parecido, es un estilo de mapa al igual al que hice de las primeras impresiones, al de Silo. Es un mapa con bastantes difurcaciones, tiene bastantes edificios para, como dicen, para campear, para básicamente, o bueno, y no campear también. Pero bueno, tiene más espacios para, tiene más edificios y eso en comparación de Drive-In y Hazard. Sí, Hazard. Eso no quiere decir que los otros no tengan casas ni nada. El mapa está bastante bien, me gusta, tiene... Y encima tiene algunos sitios interesantes, no tiene nada que ver con mi jugador, sino como la sala esta de los aliens. Que, bueno, no tengo nada grabado sobre ella, pero no es difícil de encontrar tampoco. Y bueno, el mapa está bien. La partida fue normal y ya no, estuve... Creo que la empecé... Ya estaba empezada cuando empecé a jugarla, no me acuerdo bien. Aún así, bueno, era de las primeras partidas y aún no tenía idea del todo. Y bueno, pero aún así un 25, una partida normalita, nada del otro mundo. Y bueno, poco más que contaros de la partida, a mi gusto es el segundo que más me gusta. El primero es el de Silo, el primero que subí. A lo mejor el tercero que os subo es el tercero que más me gusta y el último pues el que menos me guste. Aún así, ya os digo, opinión personal, que el que menos me gusta es Dry Finn. No me gusta porque tiene pocos sitios para campear, pero son sitios muy hijoputas. Perdón por la palabra, pero bueno. Y Hazard, bueno, no... Al ser tan abierto no me hace mucha gracia, pero bueno, como me recuerda al mapa de Risco. Y más o menos me gustaba, aunque sea un mapa bastante abierto. No queda mucho en la partida, como veis quedan dos bajas o tres con esta. Y el vídeo está a punto de terminar, espero que os haya gustado el vídeo. No es una partida del otro mundo. Espero que os haya gustado, que dejéis vuestro like, vuestro comentario. Que si os ha gustado... Si os gusta mi canal, que os suscribáis. Y bueno, si le dais el vídeo a favoritos para que lo pueda ver más gente y eso, os lo agradecería un montón. Muchas gracias y aquí me despido. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.